amigos una cámara de seguridad grabó un desgarrador momento en que un par de sujetos que iban a bordo de una motocicleta intersectan a un padre que estaba caminando junto a su pequeña hija en una calle en el sector pájaro azul en guayaquil este vídeo mis amigos dio la vuelta al mundo mostrando la violencia que azota al país a estos delincuentes mis amigos no les importó que el hombre estaba con su pequeña niña sacaron su alma y lo golpearon en la cabeza no contento con el robo le dispara y los gritos de la pequeña son desgarradores mis amigos el presidente del salvador nadie bukele cuestionó este asalto y muy molesto tuiteó que le hierve la sangre ver estos actos muchos de los que dicen defender los derechos humanos solo defienden los derechos de los delincuentes pero no los derechos de este padre y su hija porque cuál es su verdadera intención para quien trabajan no les hierve la sangre ver esto escribió nadie bukele amigos el presidente nadie bukele nuevamente enojado y le pregunta a los derechos humanos que quien saca la cara por este padre y su hija no le molesta a usted de ver esta cosa eso se preguntó el dictador más cool del mundo como él mismo se hace llamar nadie bukele mis amigos los gritos de la niña son sobrecogedores debido a eso una vecina salió para auxiliar este padre y a su hija en ese momento la misma vecina llama al eco 911 y se sabe que ya el hombre se está recuperando de las heridas provocadas por estos delincuentes que pena mis amigos amigos el presidente en allí le envió un mensaje fuerte ahí a los derechos humanos a ver si se conduelen igual de casos como este como se conduelen de los malas salvatruchas y dicen que el presidente ha sido bien duro con estas pandillas y que se acuerde que son seres humanos y nadie bukele le quiso decir que si ellos no se conduelen de esa familia que quiere sacar la cara por lo más pequeños por lo más indefenso esto es increíble este hombre sí que tiene pantalones mis amigos si a usted le ha gustado este vídeo le invito a que se suscriba a mi canal y le dé clic a la campanita hasta la próxima bye dios les bendiga y